Alonso Quijano es un tipo de mediana edad, pobre y que vive en la mancha. Le encanta leer libros sobre caballeros, tanto que se pasa noches enteras sin dormir leyendo sobre estas aventuras, al punto de volverse loco y pensar que es un caballero. Consigue cosas que tiene un verdadero caballero, como una armadura y un caballo, por tal motivo cree que su viejo caballo es un corcel y lo llama Rocinante. También piensa que un caballero debería tener novia, así que encuentra a una campesina y la llama Dulcinea. Sale de su casa y emprende su primer viaje. Se detiene en una posada. Se encuentra con algunas prostitutas las cuales piensa son elegantes y que el lugar donde se encuentran es un castillo. Don Quijote quiere ser apodado caballero, él le pide al posadero que lo llame de esta manera. El posadero lo hace, pero creyendo que está loco. Al rato, un hombre viene a buscar agua para sus mulas. Don Quijote piensa que es un enemigo y lo comienza a atacar. El dueño se enoja con Don Quijote y le pide que se detenga. Al día siguiente, Don Quijote sale de la posada y va en busca de alguna aventura. Don Quijote ve a un grupo de vendedores y quiere demostrar su amor por Dulcinea, su princesa de fantasía. Les dice que deben decir lo hermosa que es o de lo contrario no los dejará pasar, pero los mercaderes comienzan a golpearlo. Don Quijote está herido, comienza a hablar solo. Un hombre se detiene, lo ayuda y lo lleva a casa. Todos se preguntan qué le pasó a Don Quijote, entre ellos sus amigos el sacerdote y el barbero. Él les dice que se lastimó peleando con unos gigantes. Ellos encuentran sus libros y los queman para que ya no los pueda leer. Luego, planean mentirle a Don Quijote. Le dicen que todos sus libros fueron destruidos por un hombre mágico que montaba un dragón. Él les cree. Don Quijote quiere salir nuevamente y convertirse en un héroe. En su camino conoce a Sancho Panza, quien es un campesino gordo y de baja estatura. Don Quijote convence a Sancho de ser su sirviente y que a cambio le dará muchas riquezas. Se van juntos y en medio de la noche Don Quijote ve 40 molinos de viento y como está loco, piensa que son gigantes e intenta atacar uno de ellos con su espada. Pero esta rebota sobre el molino. Después cree que fue engañado nuevamente por el hombre mágico del dragón que cambió los molinos por aquellos gigantes. Al día siguiente, Sancho y Don Quijote se encuentran con unos pastores viejos y empiezan a hablar con ellos. Don Quijote hace un relato sobre grandes caballeros, pero los pastores no entienden de qué habla. Alguien menciona que uno de los pastores llamado Crisóstomo murió. Luego oyen la historia de una chica a la que perseguía llamada Marcela. Marcela era una bella mujer que se vestía como un pastor. Muchos hombres vestían como ella para acercárselo, pero ella los rechaza a todos. Don Quijote y los pastores van al funeral de Crisóstomo. En el funeral, un tipo habla de él. Uno de sus poemas hacia ella se lee en voz alta. Es un poema sobre él siendo rechazado por Marcela. Marcela aparece en el lugar. Ella pide a todos que no la odien. Les dice que solo porque alguien la ama no significa que ella tenga que amarlo también. Don Quijote y Sancho van a buscar una posada donde quedarse. De camino, ven a un grupo de hombres y sus caballos. Rocinante comienza una pelea con uno de los caballos. Uno de los hombres comienza a golpearlo y Don Quijote intenta defenderlo, pero también es golpeado. Después de este problema, Don Quijote y Sancho se van de la posada. El posadero exige que paguen su estadía. Don Quijote piensa que es un famoso caballero y por esto no debería pagar. Don Quijote se va y Sancho se queda para discutir con el posadero. Al salir de aquel lugar, Don Quijote y Sancho ven algunas grandes nubes en la distancia. Don Quijote piensa que son dos ejércitos luchando. Cuando se acercan, resultan ser dos rebaños de ovejas. Don Quijote ataca a las ovejas. Los pastores se dan cuenta y lo apedrean. Entonces, Don Quijote se da cuenta de que son ovejas y se enoja porque una vez más cree que el hombre del dragón lo engañó convirtiendo las ovejas en ejércitos. Don Quijote y Sancho continúan viajando. Ellos ven a un hombre. Don Quijote piensa que el tipo es un caballero porque lleva puesto un casco. En realidad, está usando un balde. Don Quijote ataca al tipo, quien huye. Don Quijote conserva su casco. Luego, ve a algunos guardias escoltar a unos prisioneros a la cárcel. Les pregunta a todos por qué son prisioneros. Después de la respuesta, Don Quijote le dice al guardia que los libere. Entonces, él pelea con el guardia y los prisioneros escapan. Don Quijote se asusta porque cree que la policía lo buscará porque él liberó a los prisioneros. Don Quijote y Sancho se esconden en las montañas. Don Quijote encuentra 200 monedas de oro y se las da a Sancho. Luego, encuentran una mula muerta. Unos pastores le cuentan a Don Quijote acerca de un niño loco que va por todas partes matando cosas. Don Quijote quiere encontrar al niño y ayudarlo. Cuando lo encuentran, el niño le dice a Don Quijote que él es hijo de un duque y que se encuentra triste. Se suponía que debía casarse con una chica llamada Lucinda, pero su padre lo envió a vivir con la familia de otro duque. Y ese duque envió a su hijo llamado Fernando a vivir con la familia de Cardenio. Fernando es un mal muchacho. Sedujo a una granjera llamada Dorotea y luego la abandonó. Fernando también sedujo a la novia de Cardenio, Lucinda. Sancho y Don Quijote viajan más lejos. Don Quijote le dice a Sancho que le entregue una carta a Dulcinea. Entonces Don Quijote le dice que él mientras tanto se quedará en las montañas para arrepentirse de sus pecados. Cuando Don Quijote escribe la carta, se da cuenta de que realmente no conoce muy bien a Dulcinea. Entonces Sancho le dice que ella no es más que una campesina. Don Quijote le grita y le dice que no importa quién sea. Sancho se va para entregar la carta, pero se detiene en una posada donde ya había estado antes. Se da cuenta de que olvidó la carta, pero se encuentra a los amigos de Don Quijote, el sacerdote y el barbero. Ellos deciden reescribir la carta por Sancho. Luego le dicen que debe sacar a Don Quijote de las montañas. El sacerdote y el barbero van a buscar a Don Quijote. Ellos también escriben una carta falsa de Dulcinea. En la carta dicen que Don Quijote debe ir a buscarla. En el camino se encuentran con Cardenio. Él les cuenta el resto de su triste historia. Luego se encuentran con Dorotea, la granjera con la que Fernando había estado. Ella les cuenta que Fernando prometió casarse, pero nunca lo hicieron porque ella estaba en una clase social diferente. Cardenio le cuenta sobre él y le dice que él cuidará de ella. El sacerdote y el barbero le dicen que porque están allí. Todos están de acuerdo en que Don Quijote está loco y deberían sacarlo de las montañas. Dorotea tiene un plan. Ella fingirá ser una princesa. Entonces, todos van a buscar a Don Quijote. Dorotea le dice a Elia Sancho que es una princesa y que su reino no está en problemas. Entonces, Don Quijote quiere ayudarla. Deciden ir al pueblo. Dorotea le dice que su nombre es Princesa Micomicona. Le cuenta como un gran monstruo llamado Pandafilando le arrebató el reino después de la muerte del rey. Le dice también que se casará con él si la ayuda. Don Quijote la rechaza porque está comprometido con Dulcinea, a pesar que ni siquiera la conoce. Don Quijote le pregunta a Sancho sobre su reunión con Dulcinea. Sancho inventa algunas cosas. Se detienen en la misma posada a la que siempre van. Todos se sientan a cenar, mientras Sancho y Don Quijote se quedan afuera. El posadero comienza a hablar de libros sobre caballeros. El sacerdote le dice que no hable más sobre el tema. En medio de la discusión, Sancho entra corriendo y pide ayuda, debido a que encontró a Don Quijote luchando contra una cobija. Está alucinando y piensa que es el gran monstruo. Un hombre y una mujer entran a la posada. Son Fernando y Lucinda. Fernando ve a Dorotea y se da cuenta lo hermosa que es. Fernando deja a Lucinda y se casa con Dorotea. Todos están felices. Sancho ve que Dorotea no es una princesa en absoluto. Está enojado porque no obtendrá las riquezas de un reino. Él le dice a Don Quijote que han sido engañados. Fernando le dice a Dorotea que siga procurando ser la princesa hasta que el sacerdote y el barbero puedan llevar a Don Quijote a casa. Algunas personas entran a la posada. Entre ellos, un hombre que acaba de salir de una prisión. Todos le preguntan al exprisionero su historia. Él les dice que estaba en un ejército. Fue capturado y puesto en una prisión turca. Conoció a una mujer hermosa que era hija de un dueño de esclavos. Se enamoraron y planearon escapar juntos. Él quería escapar de ser un esclavo y ella quería escapar por motivos religiosos. Entonces, consiguieron dinero y escaparon. En su escape, fueron atrapados de nuevo. Ella fue encarcelada con él, pero luego escaparon de nuevo. Finalmente, llegaron a España. El hombre está feliz de que ella todavía esté con él, por las cosas difíciles que pasaron juntos y por ser pobre. Todos en la posada se sienten mal y quieren ayudarlo. Rato después, todos se van a dormir. Pero Don Quijote se queda afuera para proteger a todos de los monstruos. A la mañana siguiente, unos clientes se quieren ir sin pagar su estadía en la posada. Don Quijote ayuda al posadero dialogando con ellos para que paguen y sin meterse en problemas. Al rato, llega un tipo que trae una orden de arresto para el hombre que liberó a los prisioneros, es decir, a Don Quijote. El sacerdote le dice a él y a los policías que lo acompañan que Don Quijote está loco y no puede ser arrestado. Ellos lo quieren llevar de regreso al pueblo para que pueda ser curado. Las discusiones se acaban y todos se van. A Don Quijote lo ponen en una carreta y lo regresan a su aldea. Le dicen que lo están transportando de vuelta a su aldea para que se encuentre con Dulcinea. Finalmente, llegan a la aldea de Don Quijote. Sancho Panza se reencuentra con su esposa y Don Quijote se queda tranquilo. Esta historia ha llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video.